¿Qué hago cuando hay una x en el denominador? Como en esta. x más 7 partido x más 1, menos 1 partido x menos 1, igual a x más 4 partido x cuadrado menos 1. Bueno, primero tengo que factorizar los denominadores y hacer su mínimo con múltiplo. El mínimo con múltiplo de x más 1, x menos 1 y x más 1 por x menos 1 es x más 1 por x menos 1. Y, tal y como se estuviera haciendo una suma de fracciones, para operarlas, todas tienen que tener el mismo denominador. Así que, como aquí no lo tengo, lo que hago es meter un x menos 1. Pero, para que sea una fracción equivalente, también tengo que poner aquí un x menos 1. Y hago lo propio en la otra. Me falta un x más 1 y aquí también tengo que meter un x más 1. Y me queda. Como todas tienen el mismo denominador, se simplifica. No se va, aunque algunos te dirán, ¿se van los denominadores? Mentira. Grasso error. ¿Y por qué no se pone lo del denominador al x más 4 partido? No se pone. No, porque aquí ya está el mínimo como múltiplo. Todas tienen el mismo denominador y se puede simplificar. Y ahora me queda este producto de polinomios, x por x, x cuadrado, x por menos 1 menos x, más 7x menos 7 menos x menos 1, igual a x más 4. Lo paso todo a la izquierda. Y me queda una cocción de segundo grado muy bonita, que es x cuadrado. 6x, 5x, más 4x menos 12, igual a 0. X igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, ojo cuidado con el signo, partido 2a. Voy a seguir aquí. Me queda menos 4 más menos raíz de 16 más 48, 64, partido 2. Menos 4 más menos 8, partido 2. 2 y menos 6. Se acabó. Y así, pim pam, pim pam, dale que te pego.